La complicada situación de Ucrania desde que Putin comenzase a invadir el país, sumada a la difícil situación económica que ya arrastraban los ciudadanos por la crisis del COVID, ha sumido a Europa en una de las mayores crisis energéticas de la historia. Pese a los múltiples esfuerzos por parte de los organismos europeos y nacionales, tales como el tope del precio del gas o las campañas de concienciación del uso de la energía, las familias siguen viendo cómo su factura se incrementa mes a mes. Es por ello que muchas familias han decidido optar por opciones como el aislamiento térmico para conseguir que sus viviendas sean eficientes energéticamente, lo que se traduce en un gran ahorro a final de mes. Es la mejor manera de conseguirlo porque tú al final lo que vas a conseguir o lo que se pretende de esta manera es evitar el consumo energético y reducir en este caso la factura bien sea del gas o bien sea de la electricidad. Al final consigue un mejor confort en la vivienda, la vivienda se queda aclimatada a una temperatura, trabajan menos los electrodomésticos que tiene en cuanto a conseguir esa eficiencia energética y al final es un ahorro en la factura y en el día a día, en el mes. Este tipo de servicios se ha popularizado en los últimos años gracias a la gran cantidad de beneficios que conlleva para muchos de los ciudadanos que han realizado edificaciones o reformas en los últimos años la eficiencia energética se ha convertido en una parte imprescindible de la construcción. Desde hace unos años una de las cosas que más hincapié se ha puesto por la parte de los facultativos técnicos en el tema del ahorro energético, lo cual a nosotros no ha dado una carga de trabajo adicional porque antes era una cosa en la cual no se hacía demasiado hincapié o no se valoraba y hoy por hoy es uno de los pilares fundamentales en la ejecución de la vivienda. Desde Impimur, empresa con más de 25 años en el sector del aislamiento y la impermeabilización, advierten de que este tipo de trabajos deben ser realizados por profesionales que cuenten con todas las capacitaciones necesarias.